esta es una sojadora rotativa la cual consta de un alimentador que se le llama kick fit kick de patear, fit de alimentar son sojadoras de alta velocidad y llevan un suaje curvo como el que vamos a ver a continuación el que se ve abajo es un suaje curvo y son impresoras de alta velocidad